Las escuelas públicas de la ciudad de Norwalk, en el estado de Connecticut, tienen el honor de presentar la primera conferencia estudiantil titulada Pécate sin importar tu estatus migratorio, con el destacado conferencista y analista político venezolano Luis Moros. Durante esta conferencia, los alumnos tendrán la oportunidad de recibir información esencial para convertirse en candidatos exitosos para obtener becas estudiantiles. Moros, quien ha obtenido más de 25 becas para cumplir su sueño, compartirá las claves esenciales para obtener becas y hablará sobre los diferentes tipos de becas a los que los estudiantes pueden postularse. ¿Alguna vez te has preguntado cómo ganaron una beca? Si no te lo has preguntado, ya está, ya lo viste. Y aquí estoy yo para decirte cómo hacerlo. Mi nombre es Luis Moros, analista político, escritor y conferencista. Y adivina qué, hace dos años estuve en esa posición lleno de incertidumbres porque no sabía cómo aplicar una beca, qué era eso, qué era una pasantía, cómo podemos tener y lograr ese sueño americano, ya que soy migrante de Venezuela y no puedo lograrlo. ¿Qué hago? Pues allí fue donde pude aprender y es aquí donde te quiero dar estas herramientas para que aprendas todo sobre cómo aplicar a becas y también escoger esta universidad ideal para ti. Conecta conmigo y aquí vas a aprender todo lo que vas a necesitar para que tu familia no se tenga que preocupar más sobre en realidad qué debes estudiar o qué no debes estudiar y puedas lograr tu sueño americano. Así como lo logré yo. La conferencia se llevará a cabo este 18 de mayo en dos instituciones. La primera en Norwalk High School de 9 a 10 y 30 de la mañana y las otras dos conferencias en Bryan McCann School, una de ellas de 12 y 45 a 2 y 15 de la tarde y la conferencia para padres en la misma institución de 6 a 7 y 30 de la noche. Para la conferencia de padres, debes escanear el código QR para tu inscripción. No te pierdas esta gran oportunidad para aprender cómo obtener becas para seguir adelante con tus estudios, sin importar tu estatus migratorio. Estudiante de las escuelas de Norwalk en el estado de Connecticut. Nos vemos muy pronto. Las Escuelas Públicas de Norwalk, patrocinador oficial de la primera conferencia estudiantil titulada Bécate. Bajo la producción de Delcy Jaqueline Carpajal Peña. Agradecimientos a Dr. Estrella, superintendente de las escuelas de Norwalk, Connecticut. Robert Pennington, asistente del superintendente de escuela. Frances Saez, supervisora del Centro Familiar y Administradora de Educación Multilingüe para Estudiantes. Dr. Lynn Moore, directora de la Escuela Secundaria de Norwalk. Barbara Wood, directora de la Escuela Secundaria Brian McCann. Alisa Canónico, asistente de Administración de Educación Multilingüe. Taylor De Silva, asistente de Administración de Educación Multilingüe. Al equipo de trabajo del Centro de Familias de las Escuelas de Norwalk, Connecticut. Gracias por su apoyo. Dunos Studios, empresa de arte audiovisual, producción de videos, cine y fotografía. www.dunosstudio.com Ubicados en Miami, Florida. Affinity Federal Credit Union. Es más que un banco. Son una cooperativa de propiedad de los miembros, creando experiencias que superan tus expectativas. Ubicados en 250 Westport Avenue, Norwalk, Connecticut. Más información por www.affinityfcu.com. Dental Solutions. Dr. Elías Pimentel. El consultorio líder en odontología familiar. Junto a su equipo de trabajo, brindan servicios de primer nivel para toda la familia. Ubicados en 148 East Avenue, Wonsay, Norwalk, Connecticut. Más información por www.dental-solution-city.com. Globo Envíos. El cliente es nuestra razón de ser. Construimos confianza a través de nuestros servicios. Es una empresa especializada en la manipulación de paquetes y envíos nacionales e internacionales. Arroba Globo Envíos. Ubicados en 72 West Avenue, Norwalk, Connecticut. Y en 263 Shippen Avenue, Stanford. Más información www.globoenvíos.com. Restaurante Boteco Iparema. Trayendo el sabor único de las comidas culinarias de Brasil. Trayendo platos como la feijoada, picaña, entre otros. Ubicados en 7E and Main Street, Norwalk, Connecticut. Más información por www.botecoipanema.com. En el Lente TV, canal digital y revista digital. Arroba en el Lente TV. Somos un enfoque objetivo. Luis Boros, en este año 2023, publicará su libro titulado Imprescindible, que aborda el tema de la persuasión. En esta oportunidad, llega a las escuelas de Norwalk para compartir todos sus conocimientos y ayudarte a lograr tus sueños. Le damos la más cordial bienvenida al gurú de las pasantías, Luis Moros.